Hola mamás, papás y familias, bienvenidas a otro programa de la aventura de ser mamá y papá, versión babies. Nos encontramos hoy en Cali Café y tenemos a la compañía de Pamela Umaña de Centro Integral Lulé y nos acompañan Franzen, Emi y Adriana y vamos a estar hablando sobre el tema de atención, estimulación temprana. ¿Qué es y para qué sirve? Y para eso Pamela, a quien tengo el honor de conocer desde hace muchos años porque es la psicóloga de mi hija, nos va a ayudar porque como mamá de una niña de 7 meses siento la necesidad de que tengo que estimularla para que haga todo, pero ¿qué es? ¿cómo es? ¿cómo funciona? ¿y qué es realmente lo que debería de hacer y que estoy haciendo mal? Bueno chicas, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de estar acá y creo que es un tema bastante importante porque aparte es un tema de moda, ¿verdad? Entonces, hay una situación que hay que abrir los ojos a la realidad porque muchas veces el problema es que cuando las mamás llegan y son primerizas, están anuentes a cualquier cosa que les digan y a veces no todo lo que el mercado ofrece es necesario y a veces es hasta gasto de plata que no se necesita y terminamos más bien frustradas de que no está dando los resultados que queremos, ¿verdad? Y pensamos que es nuestro hijo el problema. ¿Y qué hacemos? Yo cuando, hace 7 años, cuando Isabela estaba recién nacida, le compré todo lo del método Domen, le compré todas las tarjetitas y se las iba poniendo, le compré el bebé políglota y ahora ya no sé qué hacer con Victoria porque se me olvidó todo. ¿Por qué lo compraste? Porque me lo vendieron y me dijeron que aprendía 7 idiomas y yo les dije, ¡qué maravilla que la chiquita de chiquitita aprenda 7 idiomas! y yo quiero que mi hija aprenda 7 idiomas y se lo puse. ¿Pero lo lograste? Estamos pegadas con el inglés. Dice la teacher que sí lo habla en la escuela, pero en la casa no hay forma, entonces... O sea, que capaz que el inglés que sabes porque lo aprendió en la escuela. Sí, puede ser. No le he probado el mandarín tampoco. Y probablemente, ahora que ustedes lo dicen, probablemente fue una pérdida de dinero, vendo uno, para quien quiera, entonces ahí está entero. Pero, Pame, ¿vos qué pensás? ¿Es un método efectivo o no? Ok, yo creo que debemos empezar por entender que nos estamos refiriendo a atención y estimulación. Atención temprana es un término nuevo que se le pone a lo que fue la estimulación temprana, ¿verdad? El problema o el cambio que se hizo fue precisamente por esto. En el mercado había demasiada sobreestimulación y terminó siendo algo más bien haber sido para los papás. Entonces ellos decían, estimulación temprana no quiero. Entonces terminamos cambiando el concepto para la misma. ¿Y por qué sobreestimulación? Digo, yo escuché que decían, los niños son esponjitas, hay que estarles dando de todo. Y yo quiero entonces darle de todo y hasta dónde entonces de todo es sobreestimulación y hasta dónde es más bien. Exacto. Sí aprovechar esa etapa donde sí sirve. ¿Cómo sabemos cómo mamás? Y existe la sobreestimulación. O sea, ¿hay niños sobreestimulados? Sí, claro. Hay muchos niños sobreestimulados. De hecho, en este momento hay más que nunca porque está la tecnología. Entonces esto hace otro boom para la sobreestimulación. Pero yo creo que es importante entender, el cerebro de un niño es como una plasticina. Entonces, al principio cuando nacen, yo le muestro una cuchara, ese bebé no sabe qué es una cuchara. Y yo debo ser, o sea, la parte de la estimulación temprana viene desde hace muchísimos años donde todas las mamás siempre han tenido que ver cómo entretienen a un bebé. Cuando hablamos de estimulación estamos hablando de desarrollar los sentidos. Entonces usted le habla, eso es estimular. Usted lo toca, está estimulando. Usted le enseña el chilindrín, está estimulándolo. Entonces todo eso es estimulación. Pero entonces de alguna u otra manera debemos entender que el cerebro del niño está en su desarrollo, está en crecimiento, todo lo que yo le enseñe, él va a empezar a hacer conexiones. Es como una cajita gris que yo, entre más cosas le enseñe, más conexiones ellos hacen. Sin embargo, hay cosas que no son necesarias todavía en ese proceso. Por ejemplo, el enseñarles a leer y a escribir en edades de los cero al año, que prácticamente en metodologías como la de Doman, ese es un enfoque al fin y al cabo, que terminemos leyendo, digamos por así decirlo, no es necesario para él. Ahora, ¿qué necesita ese niño? Él necesita las bases para que en algún momento lea y escriba. Por ejemplo, en la escritura, ¿qué necesito yo de bases? Necesito que el niño aprenda a hacer este movimiento. Entonces, de repente, ¿cuál es mi deber? Estimularlo poniéndole papel en el suelo, dejando que pinte una pared, poniéndole papel en la pared, que sea el movimiento que él pueda hacer todos los rayones del mundo con este movimiento. Entonces, guindándose en un árbol, aquí que estamos en este lugar tan bonito, ¿por qué? O sea, realmente yo creo que ese es el punto. ¿Por qué es igualmente, o quizá a mí parecer más provechoso que un chiquito venga, se monte al árbol, se llene de tierra, la toque, la limpie, se lave las manos, pinte con tierra, a llevarlo a un lugar, o sea, el método tradicional de vaya, juegue, ensúciese, como es. Ahora, exacto, como les decía, tenemos que empezar por esto, luego viene este movimiento, luego termina este para que usted pueda escribir perfectamente. ¿Qué hace este tipo de programas? Que lo que quieren es que el niño ya empiece con eso. Entonces, estamos saltándonos todos los procesos para que termine haciéndolo rápido. Entonces, cuando llegamos a la escuela es donde vemos las secuelas de esta situación. Y yo las he visto, digamos, cuando llegan los chicos a los talleres, hay niños de siete años que saben escribir, pero no saben cortar, por ejemplo. La pinza la tienen fatal, pero saben idiomas y saben escribir y saben un montón de cosas, pero en realidad ahí es donde uno dice, bueno, ¿verdad? ¿Qué estimulación realmente llevó este niño? Entonces, ¿qué recomiendan? ¿Qué no? Digo, porque a mí todo lo que me venden lo compro, ya no me venden nada, porque ya no voy a comprar nada. O sea, ¿qué cosas ya no? Porque a veces yo siento, digamos, que con Victoria, que con Isabela hice tanto y siento que con Victoria no he hecho nada y hasta me siento culpable de que porque a una chiquita le di todo y a la otra la tengo ahí sin hacer nada. ¿Qué hago para sentirme, bueno, además de trabajarme a mí y sentirme que sí le estoy ayudando, ¿hay algo que pueda hacer? Hay muchísimo que nosotros podemos hacer en la casa, que no necesariamente tenemos que gastar dinero, que esa es la parte principal, porque habrán las personas que pueden gastarlo, pero están las que no. Entonces, con solo, o sea, el niño es más, ustedes pueden verlo en sus vidas. Si yo le doy a un niño aquel juguete que suena, brilla y es maravilloso y costó 50 mil colones y le doy una olla que encontré en la casa vacía con una paleta, ¿cuál le va a gustar más? La olla con la paleta. ¿Le va a llamar más la atención? O las cajas. La caja con papel. O la puerta que se abre. O sea, con una puerta que usted le diga, abra y cierra, abra y cierra, va a estar feliz. Entonces, podemos hacer cosas que no necesariamente necesitamos aquel aparato costoso y que no es algo que le va a desarrollar más o menos. Esto le va a hacer más, o sea, la cajita, el coso, etcétera, va a ser mucho más en el niño. ¿Verdad? Entonces, realmente, como para ir cerrando un poquitito, estimular a nuestros hijos no requiere que nosotros gastemos más que lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo. Exacto. Ahora, ¿por qué existen los centros de estimulación? Porque, como todo, existen niños que sí lo necesitan. Hay niños que vienen, tal vez, con alguna dificultad mayor y el estar en casa no está haciendo nada. Entonces, se necesita reforzarlo. O hay niños que no están escolarizados en un kinder, no reciben esta parte social ni nada y necesitamos reforzarlo. Y además, hay un punto adicional que yo quisiera agregar. Cuando nosotros, mamás, llevamos a nuestros hijos a este tipo de espacios, aprendemos muchísimo. No todas las mamás, pues, esta fue nuestra profesión, lo que estudiamos. Muchas mamás saben de números, pero que saben de cómo jugar con un niño. Entonces, esta parte del modelaje que los profesionales, como vos, nos pueden dar, es muy rico, ¿verdad? Y como en todo en este momento de la sociedad, hay que ver a dónde también nos llevamos. Porque hay lugares donde sobreestimulan, hay lugares donde lo hacen por un juego nada más, hay lugares donde realmente lo hacen por lo que tienen que hacerlo. Pero, entonces, es lo mismo cuando vamos a buscar un preescolar, una escuela, un colegio, indagar, buscar y decir, bueno, ¿qué tiene este? ¿Qué me ofrece este? ¿Qué me ofrece este otro? Y cuál es el que mi hijo realmente necesita. O lo que yo le quiero enseñar. Porque si yo quiero ser una mamá que sobreestimula, pues, voy a tener que buscar un lugar que sobreestimule, ¿verdad? De lo contrario, no voy a tener mis expectativas. Yo los estimulé en mi casa. Siempre lo hice. Yo compré todo, pero ya no más. Pero para las mamás que quieran, ¿dónde te pueden contactar a vos para que les puedas apoyar en estos temas? Bueno, me pueden contactar al Centro Integral Lulé, lo pueden buscar en Facebook, igual como Centro Integral Lulé, o si no, al 8865-1602. No se las recomiendo. Pamela es realmente maravillosa y me ha ayudado mucho con Isabela. Pareciera que con Victoria también ocupamos, entonces, ayuda y apoyo. Esa parte de saber en qué necesitamos y qué nos pueden guiar. Yo con mis hijas tuve esa experiencia de una profesional similar que es lo que nos hacía y que me explicaba, ok, en esta etapa es importante que jugues con esto, esto, esto y esto, porque entonces así yo tenía más ideas de qué hacer con mis hijas. Entonces, no, y ahora ya es importante que vayamos haciendo otras cosas. Entonces, yo creo que vos das ese tipo de servicios. Y también, lamentablemente, es que en este momento hay papás que trabajan mucho. Entonces, estos espacios también son porque son los espacios para compartir. Claro. Que no lo tenemos todavía. Entonces, aprovechar para hacer espacios de calidad. Muchísimas gracias, Pamela, por acompañarnos aquí en La Aventura de Ser Mamá y Papá Babies. Les recordamos que estamos en Cali Café. La otra semana nos vemos para hablar de un tema bastante polémico y que tienen muchas opiniones. El colecho, cuáles son los pros y los contras. ¿Hizo usted colecho? ¿Practicó en algún momento con sus hijos el colecho? ¿Qué beneficios encuentra? Y también, ¿cuál es negativa? Nos vemos. Muchísimas gracias. Y síguenos en redes sociales. Chao. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video.